Presidente, gracias por el contacto informativo. A esta hora nos trasladamos al Estado Barinas, donde se genera información de interés nacional. Adelante. El centésimo, seisagésimo segundo aniversario de la batalla de Santa Inés y vigésimo aniversario de la promulgación de la ley de tierra y desarrollo agrario. Muchas gracias, señor Contraalmirante Miliciano. Un abrazo para todo este pueblo, desde el alma y el corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Traigo un saludo muy especial, profundamente chavista, profundamente bolivariano, del señor presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo traigo hoy, 10 de diciembre de este año mágico 2021, año bicentenario de Carabobo, y un año que nos ha inspirado a resurgir con victorias en todos los planos. Un año que nos abre las puertas a una nueva época, a un nuevo estado de cosas en todos los ámbitos, pero eso no viene dado sin antes haber alcanzado las victorias que hemos alcanzado. Y la más grande victoria que hemos alcanzado es estar hoy aquí de pie, con este sol, con este cielo y con Ezequiel Zamora aquí al frente, para continuar todas las luchas que haya que dar de aquí en adelante. Así pues que hoy, cuando recordamos esa victoria magistral, victoria militar, el general del pueblo soberano, me hago acompañar de todos mis hermanos de armas, del alto mando militar, para compartir este día aquí en Santa Inés y con ese pueblo, de Varinas y de Santa Inés. Así pues, que viva Santa Inés y vamos a dar inicio a este acto. Un abrazo. Adelante. Vista, fren, descansen, par, a discreción. Gracias. Pasaje aéreo, la patria y nuestro poder aéreo espacial integral. Nos sentimos fortalecidos al calor de estos nuevos tiempos, donde se afianza el soberano pueblo con un gran escudo libertario que jamás permitirá incursión alguna. Perteneciente al 716 Batallón de Helicópteros de Ataque Coronel Mauricio Encinoso, en la aviación del Ejército Bolivariano, se presenta sobrevolando el imponente helicóptero de ataque MI-35M Caribe. Este es un sistema de armas de ala rotatoria que realiza maniobras de máximas capacidades. Cabe destacar que la aviación del Ejército se honra en calificar a la primer piloto femenina de la etnia indígena Guayud. Un logro dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército Bolivariano y la aviación del Ejército. Lo que continúa impulsando la inclusión de la mujer venezolana en la defensa de la soberanía. Fortaleciendo así el poder aeroespacial integral. Aviación del Ejército Bolivariano, arma maestra a la altura de los grandes retos. Se presentan ustedes una formación en cuña de aviones K-8W Caracom, la aviación militar bolivariana. Fortaleciendo nuestro país, nuestra patria, nuestra soberanía. Alegórica al 60º, al 60º, 60º aniversario de la Batalla de Santa Inés. Somos la escuela de combate donde se forman los pilotos de caza de Venezuela, por la patria Grifos. Ante ustedes, pueblo soberano, revolucionario, patriótico y zamorano. Se presentan ante ustedes una formación híbrida del Alasukoi Punta de Lanza Dragón. Representando en esta oportunidad al grupo aéreo de caza número 16 y el grupo aéreo de caza Simón Bolívar número 15. Hoy, seguimos volando con la participación en operaciones independientes, conjuntas, propiciando así el entrenamiento continuo de todo su personal. Porque para tener una república, una tierra libre, soberana y revolucionaria, en alas, venceremos. Somos una versión de combate que resguarda toda la extensión de la patria, de la libertad, del honor y la soberanía. Se presentan ante ustedes el avión F-16 del grupo aéreo de caza número 16. La patria protectores de los cielos vengadores. En mantenimiento superiores, en combate, los mejores, ahora y siempre cazadores. Hoy por hoy, la aviación militar bolivariana, el sistema defensivo territorial, se siente comprometido con la patria, con la revolución socialista. Aunado a los principios de nuestros excelsos valores, de nuestros independentistas. Si un día, Pueblo Estólido nos mueve a la contienda, que Atólido comprenda lo inmenso de su error. En secuencia, se presenta, incólume, impoluto, nuestro avión Sukhoi 30MK2. Gracias al reto asumido de esta unidad de combate, este sistema tiene la capacidad de operar con los más altos estándares operacionales en toda la República Bolivariana. Bolivariana de Venezuela, todo en función de mantener la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ello, con el mismo espíritu guerrero de cada uno de nuestros hombres, en su afán de abolir la opresión imperialista. Sepamos nuevas páginas de gloria, trazar para la historia el arma de aviación. Si un día, Pueblo Estólido, nos mueve a la contienda, que Atólido comprenda lo inmenso de su error. Aviación Militar Bolivariana, paladín del espacio soberano. Proyección de video institucional alusivo a la batalla de Santinés. Y hablando de batallas de guerreros y de pueblos, aquí está mi general Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora, fue un gran estratega. Zamora enganchó a las fuerzas adversarias y se las llevó hasta las sabanas de Barinas. Y en una ocasión, cuando no pudo sostener la ciudad de Barinas, dejó que las fuerzas adversarias ocuparan la capital. El ejército de la oligarquía toma a Barinas y avanza. Y dice, derrotamos a Zamora, se está retirando. Solo que Zamora había preparado posiciones retrógradas y condujo un modelo de operación retardatriz. Y lo fue atrayendo, y lo fue atrayendo hasta el trapiche de Santinés, en la ribera derecha del río Santo Domingo. Y fue ahí entonces, después de haberlos atraído y canalizado hacia Santinés, donde Ezequiel Zamora lanzó el contraataque y fulminó a las tropas de la oligarquía conservadora. Y fue cuando ocurrió la célebre batalla de Santinés, modelo de cómo una fuerza adversaria es conducida. Se le niega el avance por otras direcciones hasta una posición donde se va a dar la batalla definitiva. Milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Palabras del ciudadano primer teniente de milicia, Nelson Montiel Acosta, perteneciente al área de defensa integral 322, Santinés. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Bienvenido, mi general en jefe, a su tierra. General en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante del CEOFAN. Mayor general Juan Carlos Volay Perozo, segundo comandante del conjunto CEOFAN. Oficiales generales y admirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la FAN. Oficiales generales de la FAN, oficiales superiores, subalternos, tropas de la FAN. Doctor José Cárdenas, presidente del circuito penal del Estado Barinas. Ciudadanos, representantes de los poderes públicos del Estado Barinas. Representantes del poder popular de la heroica población de Santinés. Medios de comunicación del Estado Barinas. Señoras y señores, muy buenos días. A mi milicia bolivariana, mi gloriosa milicia bolivariana. Un saludo y un abrazo en este día glorioso. ¿Por qué estamos hoy en Santinés? Estamos en Santinés porque hoy celebramos un aniversario más de haber derrotado a la oligarquía aquí en este campo de batalla. Ese líder, ese Kiel Zamora, que comprendió en ese momento coyuntural los sentimientos del pueblo cuando la oligarquía y algunos famosos héroes de la patria se voltearon con la oligarquía y le dieron la espalda al legado de Bolívar. Se fueron capaces de levantar las banderas bolívarianas y empezar lo que conocemos como la Revolución Federal. Que era un desafío a la vieja oligarquía. Un desafío a los poderes fácticos que habían controlado hasta ese momento todos los destinos de nuestra nación. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por qué la sabana de Santinés? ¿Por qué tanta importancia? Eso nos lo enseñó nuestro comandante Chávez como legado. Nosotros tenemos que reconocer el legado de Zamora. Por eso él lo incorporó como una raíz al pensamiento bolivariano en el sistema EBR. Porque Zamora era garantía de lucha contra la oligarquía. Zamora era la unión cívico-militar que hoy nos garantiza la continuidad de esta revolución bolivariana. Zamora era el sentimiento popular y sigue siendo. Por eso estamos aquí hoy. Pero también porque aquí en este campo de batalla nuestro Ezequiel Zamora, nuestro general Ezequiel Zamora montó una operación que se llama la Operación de Acción Retardatrín. Esta operación militar que ha sido estudiada en varias universidades, no solamente aquí en Venezuela y en el mundo, fue parte de esa creación científica del espíritu revolucionario y militar de nuestro Ezequiel Zamora. Es importante que nosotros entendamos esto. A lo mejor cuando hablo de una acción retardatrín, costará un poco entender de qué se trata. Yo, guiado por algunas orientaciones que recibí en un momento determinado de mi general Padrino López, de mi coronel Carlos Osorio Lozada, que está aquí con nosotros, ahora en situación de reserva activa y dirigiendo el Frente Cívico-Militar como Frente Social, he aprendido algunos elementos que me permiten interpretar esta acción retardatrín. Y también siguiendo la enseñanza de nuestro general Pérez Arcai, para poder montar esa acción retardatrín, nuestro genio Ezequiel Zamora, nuestro genio militar, tuvo que haber hecho, según nuestro general Pérez Arcai, una guía de planeamiento. Esa guía de planeamiento le permitía aprovechar a favor de la acción retardatrín los elementos ecológicos, los elementos que tienen que ver con la geografía, que iba a permitir montar esa propuesta militar que le iba a garantizar el triunfo a la Revolución Federal. Esa guía de planeamiento tomó en cuenta, en primer lugar, las características ecológicas de Santa Inén, que está bordeada por el río Santo Domingo, y además un conjunto de riachuelos que van formando los llamados tembladales, que se convierten en elementos que aportan a la operación en el retardo del avance del enemigo. Así que esta geografía le sirvió a Ezequiel Zamora para montar esa acción retardatrín. Además de eso, en todo este espacio que viene desde La Palma hasta aquí, hasta este sitio histórico donde estamos, él montó un dispositivo de ese ejército federal. En primer lugar, montó un escalón de seguridad de vanguardia. Esto iba a empezar a atraer al enemigo hacia el sitio donde estaban diseñados todos los elementos que constituían la operación retardatrín. Un escalón de seguridad o de vanguardia que iba a provocar a las fuerzas del enemigo para hacerlos entrar en todo el proceso de dispositivo de los escalones de defensa que allí en adelante se organizaban. Después venía el escalón de defensa de avanzada. Detrás del escalón de seguridad se organizaron cuatro poderosas líneas defensivas. Las tres primeras tenían un dispositivo y la construcción de tales permitían cumplir con las siguientes misiones. En primer lugar, adoptar una agresiva acción ofensiva con todo lo que es las fuerzas disponibles y aplicarlas en cualquier punto B del enemigo. Lo que nuestro general Pérez Arcai denomina como el principio de masa. Para ello se usaría entre posición y posición una muy organizada red de caminos a efecto de llevar al enemigo de posición en posición hasta llevarlos al área de matanza. Después venía el escalón de reserva donde estaban aquí en este sitio donde estamos hoy Ezequiel Zamora y el general Falcón en ese escalón de reserva. Después en el esquema de maniobra que lo vemos el mismo día de los acontecimientos el día anterior el 9 comenzaron las acciones el enemigo fue atraído al sector llamado La Palma donde se presentaron los primeros enfrentamientos para provocarlos a entrar al área del escalón defensiva. Leo para el día 9 de diciembre ya estaba concentrado en el terreno del Ejército Federal el cual fue organizado un escalón de seguridad de vanguardia tres líneas de defensa y una reserva. La avanzada de vanguardia fue dispuesta en el caserío La Palma bajo las órdenes de los coroneles Jesús Hernández y León Hernández a poco distancia de la salida de este pueblo. Allí estaba la primera línea de trincheras trincheras tipo trapecio dirigidas por el general Ignacio Antonio Ortiz detrás a poco de 900 metros colocaron la segunda línea justo en el trapiche a cargo de general Rafael Petit la tercera línea estaba a otros 900 metros de la segunda bajo el mando de Pedro Arangure y la reserva se instaló en Santinés a una distancia similar de las anteriores y bajo las órdenes del mismo general Ezequiel Zamora ese era el dispositivo y hasta allí se atrajo al enemigo al clarear la mañana del 10 de diciembre el ejército oligarca se puso un movimiento hacia Santinés encontrándose al poco tiempo en La Palma con la primera de las trincheras federalistas inmediatamente se traba el combate y las tropas de Zamora actúan según lo previsto infligiendo un gran daño al enemigo y abandonando rápidamente en acción retardatriz la primera de esas trincheras y replegándose a la segunda de estas el enemigo creyéndose firme en su avance y no dándole importancia a la pérdida de las tropas que acababa de sufrir se enrumba tras la línea de trincheras en el trapiche en esta posición se trabó un segundo encuentro fortísimo para ambos rivales que duró por espacio de al menos de tres horas con muchas de las pérdidas del ejército oligárquico tanto que ya habían comprometido toda su primera división pero los federalistas tienen pocas bajas la mayoría son heridos y al fin y según los previstos en el plan de Zamora entregan esa posición en acción retardatriz y se repliegan a la tercera línea de trenchera el enemigo se sintió confiado a pesar de las de las bajas que tenían porque se sentían superiores numéricamente y además pensaban que el enemigo estaba que la revolución el ejército federal estaba retrocediendo frente a su fuerza así van entrando el enemigo a esta altura del combate está convencido de que han logrado cada uno de esos objetivos en ese tiempo este Santinés se convierte en la derrota llegan hasta el trapiche ese trapiche lo convierten en un hospital para poder reparar las bajas que tenían en la noche ya la derrota y el triunfo de Ezequiel Zamora en Santinés era un hecho en la madrugada del siguiente día huyeron hacia Varina y allí nuestro Ezequiel Zamora los siguió los embistió por la retaguardia y los cercó en la ciudad de Varina y el 23 de diciembre el enemigo arrinconado en esa ciudad sitiado bloqueado decide retirarse a Mérida por vía Curbatí y en esa sabana de Curbatí en las sabanas de la Mula terminaron las tareas de nuestro Ezequiel Zamora contra esa oligarquía que sepa esa oligarquía que cada vez que intente enfrentar esta revolución los vamos a derrotar ahora es que vamos a tener Santa Inés contra esa oligarquía traidora gracias camarada saludos revolucionarios Chávez vive viviremos y venceremos palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa muy bien mande a discreción a discre señor almirante bueno una vez más en Santa Inés movidos por nuestro corazón por lo que nos dicta nuestro corazón nos dicta el pueblo de Venezuela pero también lo que nos dicta muy especialmente a los soldados de la patria a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitero el saludo revolucionario samorista bolivariano y chavista de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros envía un abrazo especial hoy 10 de diciembre a 162 años de esa gran victoria militar como ya lo he mencionado una gran victoria militar pero que encarnaba a todo un pueblo porque por donde pasaba Zamora se le unía uno dos tres y cien campesinos y esa era y ese era su ejército un ejército de descalzos de manumisos un ejército de preteridos de olvidados por la oligarquía de desplazados de despojados incluso de aquellos que habían combatido en la guerra de independencia junto a nuestro libertador Simón Bolívar los despojaron de sus haberes militares y quedaron solos desprotegidos mientras una oligarquía se alimentaba pues de las riquezas de sus privilegios así pues que es una reflexión una victoria militar aquí en Santa Inés hace 162 años pero ese ejército era todo un pueblo que se levantaba y que se alzaba frente a los despropósitos las injusticias que encarnaba la oligarquía de entonces de allí la inspiración de nuestro comandante Hugo Chávez de incorporar como lo dijo el primer teniente miliciano Montiel en sus palabras descriptivas de esta magistral batalla de allí que nuestro comandante supremo tomara pues como raíz fundamental del proyecto bolivariano al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora sus principios de justicia social de igualdad de fraternidad de libertad y todo aquel concepto que hoy gracias a Dios es una realidad el concepto de la unión cívico-militar del soldado unido al pueblo y del pueblo unido al soldado eso llegó para quedarse gracias a quien gracias a Zamora gracias al comandante Hugo Chávez que retomó el concepto y lo hizo una realidad por eso que para nosotros los soldados de la patria es para nosotros una inmensa alegría una inmensa satisfacción venirnos a encontrar con el pueblo de Santa Inés a encontrarnos y a darnos un abrazo nosotros queremos a este pueblo el comandante Hugo Chávez nos enseñó a apreciarlo y colocar nuevamente sobre la mesa no solamente la victoria militar aquí en Santa Inés sino todos los principios que ya he mencionado y que nuestro general Zamora tomó para sí y para todo un pueblo por eso es que yo digo queridos compañeros querido pueblo de Santa Inés querido pueblo de Barinas tenemos que empoderarnos nosotros mismos aquí como pueblo como consejos comunales como comunas y mantener este pueblo como tanto lo soñó nuestro comandante Chávez bonito resplandeciente radiante más allá de lo material porque emana de aquí una especial espiritualidad una especial y mágica sensación patriótica revolucionaria aquí en Santa Inés aquí en Santa Inés donde en la prosa de Alberto Albelo Torrialba Florentino venció al diablo aquí en Santa Inés evocada por nuestro comandante Chávez para dar las luchas políticas sociales y también militares para preservar la revolución bolivariana como proyecto político y social de la patria consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela así que tenemos señor comandante de la SODI general de división Serrano Gotera señor mayor general Infanti Triago comandante de la región a ustedes los designos como defensores de este pueblo para que en línea directa con ellos y con nosotros los soldados de la patria este sitio más allá de la historia sea proyectado en el futuro con fe con esperanza y que esa luz de patriotismo brille siempre en estas tierras en estas sabanas por eso es que es tan importante queridos hermanos compañeros Santa Inés Santa Inés Santa Inés yo digo Venezuela toda es una Santa Inés el epicentro nacional a partir de las luchas que hemos dado en revolución bolivariana el epicentro nacional se ha mudado para Santa Inés porque todas las luchas y así lo veo todas las luchas que hemos dado por nuestra independencia por nuestra soberanía por nuestra dignidad por nuestra libertad por nuestro modelo democrático por nuestra paz nacional todas las luchas que hemos dado la hemos dado en el espíritu de Santa Inés porque cuando el enemigo imperialista cree estar avanzando y venciendo siempre el pueblo de Venezuela en unión cívico militar los espera aquí en Santa Inés para derrotarlo siempre como lo hemos derrotado Santa Inés Santa Inés Santa Inés así que yo quiero que el pueblo de Santa Inés el pueblo de Varinas y el pueblo de Venezuela sepa la luz que emerge desde esta sabana la luz histórica la luz filosófica la luz de lucha y la luz también que nos define como antioligárquicos nosotros los soldados de la patria hemos decidido levantar firmemente las banderas zamoristas las banderas antioligárquicas yo escucho por allí en los discursos cuando nos referimos a la batalla de Santa Inés y cuando decimos también que el ejército revolucionario del general Zamora derrotó al ejército oligárquico o al ejército oligarca siempre corrijo y siempre hago una reflexión el ejército nunca en su historia en su esencia y en su propósito ha sido oligarca nunca el ejército ha sido oligárquico en esta tierra distinto a otras regiones del planeta porque el pueblo de Venezuela es el ejército el ejército es el pueblo ah que en aquel entonces el ejército lo había estado comandando una élite oligárquica es otra cosa aquellos dirigentes militares también civiles que representaban a la oligarquía condujeron pues por un derrotero fallido al ejército popular de siempre al ejército que salió del parto que produjo nuestro libertador Simón Bolívar para darnos la libertad nacional así que siempre hay que tener claro la condición popular de nuestra fuerza armada nacional bolivariana la condición y el carácter profundamente democrático antiimperialista bolivariano de la fuerza armada nacional bolivariana y hoy que estamos aquí en Santa Inés venimos a decirle a Venezuela completa y al mundo entero que la fuerza armada nacional bolivariana ratifique y se reafirma antioligárquica no nos gusta la oligarquía no nos gusta nos gusta la justicia social nos gusta la igualdad nos gusta la incorporación del pueblo en sus tareas múltiples de defensa en sus propósitos sociales de desarrollo humano es el propósito pues de la fuerza armada nacional bolivariana es el legado que estamos siguiendo de manera indefectible de nuestro comandante Hugo Chávez y son las direcciones que tenemos también claras y diáfanas de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros sí pues que para nosotros es una inmensa alegría estar aquí en esta sabana donde se dio esa magistral batalla bien conducida bien llevada bien pensada bien definida en el mapa y bien conducida en el terreno magistralmente creo que de aquí debemos sacar muchas lecciones más allá de la táctica militar una de las lecciones que debe sacar todo un planeta todo un mundo y toda Venezuela es que nunca deberán subestimar a las fuerzas revolucionarias a las fuerzas bolivarianas en su lucha por la libertad permanentemente se cae en el error de subestimar de hacer pensar que somos débiles que somos genuflexos que somos frágiles yo les digo a las fuerzas que representan la antipatria no se equivoquen nuevamente porque Santa Inés está viva aquí hoy y siempre así que si algo hay que recoger de Santa Inés es la luz permanente de lucha que existe en el pueblo de Venezuela y por otra parte el mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria no se equivoquen no nos subestimen no somos desalmados ni desarmados tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia la revolución bolivariana y la patria que es de todos nosotros los venezolanos y las venezolanas que no se equivoquen pues por eso hemos querido venir aquí y traer el saludo de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro al pueblo de Barinas al pueblo de Santa Inés hoy 10 de diciembre fecha para la historia para siempre fecha de inspiración cuánta inspiración tenemos tenemos nosotros los venezolanos y las venezolanas tengamos uniforme o no cuánta inspiración tenemos de lucha de valor de patria de coraje y de ideas claras de república de nación cuánta inspiración venimos este año 2021 tantas veces nombrado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez venimos de celebrar por todo lo alto conmemorar y festejar el bicentenario de la batalla de Carabobo cuánta inspiración hay allí cuánta inspiración hay aquí en Santa Inés por donde también pasó Bolívar rumbo a Carabobo por donde también pasó el ejército libertador rumbo a los Andes al páramo de Pisba allá a Boyacá a darle la libertad a la nueva Granada cuánta inspiración tendremos nosotros los venezolanos el ejército popular de Venezuela que es toda Venezuela en el año 2022 con el bicentenario de las batallas de Pichinche y Bomboná cuánta inspiración hay allí cuántas verdades cuántas lecciones así pues que el año 2022 se nos presenta a nosotros también inspirador para seguir nuestras luchas para seguir el camino de victorias las victorias de la paz nacional cuánta inspiración pues así que yo los invito a todos hoy 10 de diciembre cuando conmemoramos esta fecha mágica y recordamos esta victoria popular militar de unión cívico militar cuánta inspiración para abrirles las puertas a una nueva época a un nuevo año y a unas nuevas luchas que tenemos que dar en todos los sentidos sí que bastante inspiración tenemos queridos hermanos queridas hermanas me alegra mucho ver los niños los niños el pueblo aquí de Santinés las mujeres los hombres los campesinos qué alegría ver aquí en este patio tantas veces recordado por nuestro comandante Chávez y venirnos a unirnos con ustedes qué alegría también me da ver a esos milicianos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sus soldados a los órganos de seguridad ciudadana que están aquí es para sumar esfuerzos en procura de la libertad y de la paz nacional cuánta alegría estaría sintiendo nuestro general Zamora de ver 162 años después otra vez a su ejército de hombres y de mujeres del pueblo de Venezuela aquí está pues mi general Zamora aquí lo tienes tu pueblo tu ejército el mismo con que venciste hace 162 años aquí en Santinés aquí lo tienes hecho miles con uniforme y sin uniforme porque llevamos las mismas líneas los mismos principios que tú nos dejaste así que felicitaciones pues Santinés brilla siempre Santinés es nuestro Santinés para siempre y Santinés para las luchas que vienen que viva la patria Chávez vive leales siempre y con un grito al unísono de todo el pueblo de Santinés que viva mi general Zamora hasta la victoria siempre venceremos pues felicitaciones felicitaciones un abrazo para todos adiscreción himno de la federación bajo los acordes de la banda marcial Lino Gallardo de la 93 Brigada Caribe de Seguridad y Desarrollo Social General en Jefe Ezequiel Zamora atención fiel ¡Gracias! 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 Participación de haber concluido el acto. ¡Atención! ¡Files! ¡Al hombro! ¡Ahora! ¡Vista la is! ¡Quieres! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia! ¡Y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela! ¡Nace en el Esequibo! ¡Milicia Bolivariana! ¡Donde el pueblo puede! ¡La patria se crece! ¡Buenos días mi general en jefe! Permiso para hablar con usted. ¡Adelante! Le informo que el acto con motivo al centésimo sesagésimo segundo aniversario de la batalla de Santa Inés y vigésimo aniversario de la promulgación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario ha concluido. Solicito su autorización para retirar la agrupación de parada una vez rendido los honores correspondientes. Muy bien, contralmirante. Hay que recordar que en ese propósito revolucionario nuestro comandante Hugo Chávez, tomando las ideas, las voluntades políticas, sociales de nuestro padre Bolívar, del general Zamora, hoy también estamos cumpliendo 20 años de la promulgación de la Ley de Tierras. La Ley de Tierras para hacer justicia. Una verdadera ley revolucionaria de tierras que le trajo como consecuencia la traición de las mismas élites oligarcas de entonces, de hace 20 años, y que pretendieron sacarlo del poder. Y aún así, nuestro comandante supremo continuó firme, sin dejarse aminadar por los chantajes y las presiones, continuó firme en su idea revolucionaria, con ese propósito pues, recogido en la Ley de Tierras. Hay que recordarlo y hay que asociarlo también a esta fecha importante, cuando celebramos una vez más el aniversario de la Batalla de Santa Inés. Y no recordemos, y recordemos siempre, y no olvidemos nunca, no olvidemos nunca, que Venezuela toda es Santa Inés, es un campo para la defensa de la patria, es un campo para la lucha permanente, es un campo para esperar aquí a quienes pretenden sojuzgarnos, maltratarnos, humillarnos y agredirnos. Santa Inés, pues, el epicentro de la lucha, de la verdadera lucha, de las causas justas de la patria y de la humanidad aquí en Venezuela. No lo olvidemos, señor Contraalmirante, no lo olvidemos, pueblo de Varinas, no lo olvidemos, pueblo de Venezuela. Así pues que, muchas gracias, señor Contraalmirante, que viva la patria, que viva Zamora. Adelante. Vital Fren. Honores a la bandera nacional. Con vital a la bandera nacional, atención presente en oro. Con vital a la bandera nacional, atención presente en oro. En general, en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del poder. Bien, veíamos como en el estado de Varinas se realiza este acto de conmemoración por los 162 años de la batalla de Santa Inés, una de las acciones militares más importantes de la guerra federal, y acto en el que también se celebraban los 20 años de la promulgación de la ley de tierras y desarrollo agrario. Recuerden que detalles de estas y otras informaciones se las estaremos ampliando en nuestras distintas emisiones de la noticia. Por el momento despedimos el presente avance. ¡Suscríbete al canal!